Los buenos hábitos para una vida saludable, siempre tenemos que tener en cuenta en realizar algún tipo de actividad física. Actividad física recomendada para todos, la actividad física aeróbica o cardio, como le suele decir, que consiste en la caminata, en bicicleta, en nadar, en hacer actividades físicas de baja intensidad y con mayor tiempo de duración, 30, 40 minutos. Segundo, tener una alimentación saludable, evitando el exagero principalmente, especialmente en la alimentación a base de más gordura, grasa, como dice la gente. Ahí le tenemos dos grandes grupos que son las frituras y las tortas y tartas, tipo chipa, sopa paraguaya, donde la cantidad de grasa saturada es mayor. Intentar disminuir el estrés del día a día. ¿Cómo se hace eso? Es difícil uno desenchufarse o vivir una burbuja en este mundo que está cada vez más intenso, más competitivo. No, buscar las alternativas, hacer lo que a uno le gusta, administrar los tiempos para que no le hagan actividades fuera de hora. Y en tercer lugar, evitar el cigarrillo. Van a ver que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo hoy en día que más llevan las enfermedades cardiovasculares. Esto sería tanto enfermedad del corazoncito como enfermedades de la parte cardiovascular, que sería la CV, el derrame, como la gente le suele decir. Bueno, ¿y cuál es el promedio, doctor, en cuanto a inconvenientes cardiovasculares que se está teniendo en este momento? Nuestra estadística en Paraguay es terrorífica. Van a ver que la incidencia de la enfermedad de cardiovasculares está en primer lugar. Yo le hago un ejemplo nomás en relación a la hipertensión, que es uno de los factores, una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. El 40% de la población adulta de Paraguay es hipertensa. Y lo que más asusta es que la mitad no sabe que es hipertensa. Entonces ese 40%, si nosotros tenemos una base de... 40% prácticamente es 50%, ahora va a ser el número más rápido. Si nosotros tenemos una base de 6 millones de habitantes, 3 millones son hipertensos. De esos 3 millones, 1 millón y medio no sabe que es hipertenso. Ahí está uno de los déficits que nosotros tenemos que ir inculcando que la gente se haga los controles médicos, periódicos, para hacer primero el diagnóstico y después el tratamiento y el control. El tratamiento y el control en relación a hipertensión es con medicamentos y también con estilo de vida saludable.